Escucha bien tu corazón No hay tiempo que perder el amor Amor, amor Escucha bien tu corazón Los días son como una flor Despiertan al nacer el sol Amor, amor Quisiera ver tu corazón Abrázame y dame calor No hay tiempo que perder el amor Amor, amor Escucha bien tu corazón Escucha bien tu corazón Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambié Que cambié, yo no temo arriesgarme Amor, amor Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambié, yo no temo arriesgarme Amor, amor Amor, amor Y tú me dices que cambié, yo no tengo arriesgarme Amor, amor Amor, amor Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambié, yo no temo arriesgarme Amor, amor Amor, amor Escucha bien tu corazón Y tú me dices que cambié, yo no temo arriesgarme Amor, amor Amor, amor Escucha bien tu corazón Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Muchísimas gracias